Todo vale la pena, porque somos quienes somos por aquello que hemos vivido, somos quienes somos por aquello que algunas otras personas dejaron en nosotros, pero somos absolutamente quienes somos, gracias a aquello que hemos perdido, gracias a eso que ya no está con nosotros. ¿Es tan fácil darse cuenta cuando a uno no lo quieren? ¿Basta con mirar al otro fijamente a los ojos? ¿Alcanza con verlo moverse en el mundo? ¿Es suficiente con preguntarle o preguntarme? Si así fuera, ¿cómo se explica tanto desengaño? ¿Por qué la gente se defrauda tan seguido, si en realidad es tan sencillo darse cuenta de cuánto les importamos o no les importamos a los que queremos? ¿Cómo puede asombrarnos el descubrimiento de la verdad del desamor? ¿Cómo pudimos pensarnos queridos cuando en realidad no lo fuimos? Hay aquí algo para aprender, nadie es más vulnerable a creerse algo falso, que aquel que desea que la mentira sea cierta. Y es mentira que tenemos que cargar con cada cosa que hemos querido y valorado. Y es mentira que debemos seguir adelante con todo lo de antes, con todo lo que ya no está. Perdemos. Perdemos no solo a través de la muerte, sino a través del abandono, del cambio, a través de seguir adelante. Nuestras pérdidas incluyen también nuestras renuncias conscientes o inconscientes. La pérdida de los sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida de las ilusiones de libertad, de poder o de seguridad. Y por qué no también la pérdida de nuestra juventud. Es imposible, es imposible poder aceptar con una sonrisa todas las cosas que lamentablemente son ciertas e ineludibles. Hace falta, hace falta aceptar la verdad que no queremos de asumir de una vez y para siempre. Que nuestra madre va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella. Que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros. Que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos. Que esencialmente estamos aquí solos. Que tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio, con lo bueno y con lo malo. Que a pesar de ser como se esperaba que sea, una niña no podrá casarse con su padre. Que algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía. Que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas. Que no importa cuán listos seamos, a veces nos toca perder. Habrá que aceptar que somos irremediablemente incapaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección contra todo peligro, contra todo dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez o contra la muerte. Muchas veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Imagínate que vas por una selva. Te encuentras un río y debes seguir tu camino. El río es muy profundo, no lo puedes cruzar caminando. No hay un puente, ni un barco, ni un botero, ni un vado. Y entonces, durante días y días, durante semanas o meses, te dedicas a construir un bote. Un bote que te permita cruzar el río. Y lo haces. Y estás contento contigo al otro lado del río porque construiste tu bote que te permitió seguir. Y piensas, quizás haya otro río. Quizás pueda evitarme el trabajo de seguir construyendo otros botes. Debo llevar el bote conmigo. Y entonces, intento avanzar por la selva cargando con él. Pero es tan difícil. Es tan complicado. Tropiezo con cada rama. Me llevo por delante cada liana. Es imposible. Pero persisto. No quiero dejar este bote después de todo. Ha sido tan útil para mí. Y sin embargo, esto que un día me salvó, este bote que un día representó la posibilidad de seguir, hoy es mi mayor impedimento. Ser un adulto significará aceptar que soy capaz de hacerlo una vez más. Significará dejar atrás aquello que hoy no me sirve. Aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en este camino. Y apostar a que si hay un nuevo río, seré hoy más sábil para construir un nuevo bote. No hay pérdida que no implique una ganancia. Un crecimiento personal. Porque lo que sigue, después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro con uno mismo. Enriquecido por aquello que hoy, ya no tengo, pero pasó por mí. Y también por la experiencia vivida en el proceso. Me dirás, es horrible pensar que la muerte de un ser querido significa una ganancia para mí. Yo entiendo. Podría dejar afuera de esta conversación la pérdida de un ser querido. Podría ponerla en el casillero de las excepciones. Pero no creo que lo sea. En todo caso, la muerte de un ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas. Y el crecimiento que de ello deviene, también. Pero estamos entrenados a pensar que no debemos sufrir. Hemos sido educados por nuestros amorosos padres para convencernos de que sufrir es algo dañoso. Que sufrir nos puede destruir. Que el dolor, que el dolor puede aniquilarnos. Pero el dolor es tan saludable en nuestras vidas como lo es la tristeza. El dolor es tan constructivo como puede ser cualquier alerta de que algo se ha desacomodado. Es importante no transformar el dolor en sufrimiento. El dolor es el paso por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo, el duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. Pero es imposible dejar de desear y también es imposible poseer infinitamente y para siempre todo lo que deseamos. No somos omnipotentes. Ninguno de nosotros puede ni podrá jamás tener todo lo que desea. ¿Existe la solución? Yo creo que existe. Y creo que está a la mano para cualquiera. La posibilidad es aprender a entrar y salir del deseo. Es desarrollar la capacidad de desear sin quedarse pegado a ese deseo. Sin agarrarme como se agarra un alpinista a la soga que cree que le va a salvar la vida. Aprender es, sobre todo, aprender a soltar. Soltar herramientas que ya no necesito. Soltar personas que he perdido. Soltar situaciones que se transforman. Soltar vínculos que cambian. Soltar etapas de la propia vida que han quedado atrás. Soltar los momentos que se han terminado. Y cada uno, cada uno de ellos, ha sido una pérdida que hay que elaborar. Han sido, han sido etapas de mi vida que han pasado. Y es mi responsabilidad enriquecerme al despedirlas. Gran maestro, dijo el discípulo, he venido desde muy lejos para aprender de ti. Durante años he estudiado con todos los iluminados y gurús del país. Y todos han dejado mucha sabiduría en mí. Ahora, ahora creo que tú eres el único que puede completar mi búsqueda. Ahora, enséñame maestro, lo que me falta saber. Baduin el sabio, siempre sereno. Le dijo que tendría mucho gusto en mostrarle todo lo que sabía. Pero antes de empezar, iban a beber un té. El alumno agradecido se sentó junto al maestro. Baduin trajo una tetera y dos tazas de té, ya llenas. Alcanzó una de ellas al alumno y tomó la otra. Antes de que el discípulo empezara a beber, Baduin empezó a volcar más té en la taza llena del alumno. El líquido no tardó en derramarse al plato y del plato a la alfombra. Maestro, maestro, por favor, deja de echar el té sobre mi taza, dijo el alumno. Baduin parecía no escucharlo. Luego lo miró a los ojos y le dijo, hasta que no seas capaz de vaciar tu taza, ni yo ni nadie podremos poner más conocimiento en ella. Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza, dice Krishnamurti, solo sirve cuando está vacía. No sirve una taza llena. No hay nada que se pueda agregar en ella. Esta es tu vida. Vas a tener que deshacerte del contenido de tus tazas llenas si quieres llenarla otra vez. Tu vida se enriquece cada vez que llenas una taza, pero también se enriquece cada vez que la vacías. Porque cada vez que vacías tu taza, estás abriendo la posibilidad de llenarla de un contenido nuevo. Y una de las tazas que más me cuesta vaciar, y que seguramente más te cuesta vaciar a ti, es la imagen que tenemos del mundo. Porque queremos atenernos a que el mundo siga siendo como nosotros lo vimos. Porque no queremos aceptar que el mundo cambia. No queremos aceptar que el mundo no es como yo quiero que sea, y que esto implica un duelo. Si me animo a soltar el contenido de la taza de un sueño, quizás pueda encontrarme en la mejor ruta para descubrir la verdad. Hamlet Lima Quintana escribió una poesía, Transferencia, que dice Después de todo, la muerte es una gran farsante. La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida, como si se pudiera cortar la primavera. Porque al final de cuentas, la muerte solo puede robarnos el tiempo. Las oportunidades de sonreír, de comer una manzana, de decir algún discurso, de pisar el suelo que se ama, de encender el amor de cada día, de dar la mano, de tocar la guitarra, de transitar la esperanza, solo nos cambia los espacios, los lugares donde extender el cuerpo, bailar bajo la luna, o cruzar a algún río, habitar una cama, llegar a otra vereda, sentarse en una rama, descolgarse cantando de todas las ventanas, eso puede hacer la muerte. Pero robar la vida, robar la vida no puede. No puede concretar esa farsa, porque la vida, la vida es una antorcha que va de mano en mano, de hombre a hombre, de semilla en semilla, una transferencia que no tiene regreso, un infinito viaje hacia el futuro, como una luz que aparta, irremediablemente, las tinieblas. Claro que cuesta trabajo soltar aquello que no tengo, claro que es trabajoso poder desligarse, y empezar a pensar en lo que sigue, por supuesto, es el peor de los desafíos que implica ser un adulto sano, y sin embargo, no hay otro camino. Este es el coraje, esta es la fortaleza de la madurez, saber que puedo afrontar lo que me pase, que inclusive puedo afrontar la idea de que alguna vez, alguna vez, yo mismo, no voy a estar. Quizás pueda, por el camino de entender lo transitorio de todos mis vínculos, aceptar también algunas de las cosas que son más difíciles de aceptar, que no soy infinito, que hay un tiempo para mi paso por este lugar, y por este espacio, y sobre todo, que debo hacer hoy las cosas que voy dejando de lado. Creo que lo que más nos duele cuando algún ser querido se muere, es aquello que no le dijimos, es aquello que no le acercamos, es aquello que no nos dijo, son esas cosas pendientes las que nos duelen con la muerte de aquellos queridos. Bueno sería empezar a darnos cuenta que este es el momento, quizás mañana no estés, quizás mañana yo no esté, hoy es el día de llamarte para decirte lo que siento. La muerte de un ser querido, cualquiera que sea el vínculo, es la experiencia más dolorosa por la que puede pasar una persona. Toda la vida, en su conjunto, duele. Nos duele el cuerpo, nos duele la identidad y el pensamiento, nos duele la sociedad y nuestra relación con ella, nos duele el dolor de la familia y los amigos, nos duele el corazón y el alma, duele el pasado, duele el presente y especialmente duele el futuro. y la única manera es transitar ese dolor. Cuentan que en una isla vivían todas las emociones humanas, todas. Vivía allí la misericordia y el miedo, el amor y el odio, vivía también la sabiduría, el conocimiento, la previsión, la vanidad, la tristeza, todas vivían en esa isla. Un día, un día la sabiduría reunió a todos los habitantes de la isla y les dijo, señoras y señores, tengo una mala noticia para darles, la isla se hunde. Esta isla va a desaparecer para siempre y aquellos que no la abandonen desaparecerán también del corazón del hombre por toda la eternidad. Todos se angustiaron, preguntaron, pero está segura sabiduría, no puede haber error. La sabiduría dijo, yo nunca me equivoco. ¿Y entonces qué hacemos? La sabiduría contestó, bueno, ustedes deberían dedicarse a construir algún barco, algún bote, alguna balsa que los lleve hasta la isla lejana. La previsión y yo, ya hemos construido un avión y apenas termine de decir esto, volaremos a la otra isla. Y así fue, llevando como polizón al miedo, que como no es sonso ya se había escondido en el avión, la sabiduría y la previsión volaron de la isla. Y todos se dedicaron a construir alguna manera de dejar el lugar. Nadie quería desaparecer para siempre, todos, menos el amor. Porque el amor pensó cómo dejar este lugar. Después de tantas cosas vividas, después de tantas cosas sentidas y volvió a subir a cada árbol y a oler cada flor y fue hasta la playa y se revolcó en la arena como tantas veces había hecho y penetró en cada cueva, en cada rincón de la isla. Y en un momento prefirió pensar que quizás la isla se hundía por un momento, pero luego resurgía y volvía a ser la isla que él había conocido. pero como respuesta la isla de un cimbronazo se hundió bastante más. El amor se dio cuenta que por no construir un barco iba a desaparecer. El amor iba a desaparecer para siempre. Así que fue hasta la bahía, el lugar más elevado de la isla. Pensó en pedir ayuda a algunos de sus compañeros y compañeras y vio venir el barco de la riqueza, un barco enorme y lujoso. Le dijo riqueza, riqueza soy yo el amor, te acuerdas de mí, sálvame, no tengo barco. La riqueza le dijo ah, yo te salvaría, pero la verdad es que tengo el barco lleno de riquezas, lleno de oro, lleno de joyas, lleno de dinero y no hay espacio para ti. Y se fue. Y el amor vio venir el barco de la vanidad, un barco lleno de telas y de colores y de luces. Le dijo vanidad, vanidad, sálvame. La vanidad le dijo yo te salvaría, pero mira tu aspecto, estás todo sucio y lloroso, afearías mi barco, no, no quiero llevarte conmigo. Y se fue. Y por fin vio pasar un bote muy pequeñito, era el bote de la tristeza, le dijo tristeza, hermana, sálvame. La tristeza le dijo te llevaría de buen grado, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y se fue. El amor se sentó a llorar, no quería privar al mundo de sí mismo. Y entonces se escuchó de pronto alguien que lo chistaba, chist, 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 giró la cabeza y vio a un viejito que le hacía señas de que se acercara. El amor se acercó y le dijo por favor no hice barco. El viejo le tapó la boca, sube, le dijo, yo te comprendo, yo te salvo. El amor subió al bote del viejo y empezaron a remar para alejarse de la isla que unos minutos después terminó de hundirse. El amor se dio cuenta que gracias a ese viejo se había salvado, que el amor iba a seguir existiendo en el universo gracias a ese viejito. Llegaron a la isla al lado y sin decir una palabra el viejo desapareció. El amor se cruzó con la sabiduría y le dijo oye me has salvado un viejo al que yo ni siquiera conozco ¿quién es? Y entonces la sabiduría le dijo ese viejo es el tiempo porque el tiempo es el único que puede salvar al amor que sufre una pérdida. y le dijo